Sin poder alzar mi voz comenzaré a decaer ¿Y ahora quién soy yo? Pues ya no soy lo que antes fui Seguiré luchando y dando todo lo mejor de mí La emoción me enciende y me alienta a no desistir La historia hay que reescribir dándole un inicio aquí Y aunque sé que nada puedo hacer no voy a desanimarme Oye déjate llevar y hasta escuchar pues esta vez Si extiendes ya tus manos lo conseguirás El futuro cambiarás Viviré, viviré deambulando hasta que te encuentre No importa si el porvenir incierto es Dime ya si en verdad necesitas que esté a tu lado Incluso aunque sea solo un instante o no Dándolo mejor, dándolo mejor Una respuesta y haré pues una vez más Más allá por ti iré 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 Más allá por ti iré